Tecla, ¿dónde vas a ir este jueves? Me voy a milonguear ¿A dónde? A la Juntada Milonguera Muy bien, bueno, entonces nos vemos este jueves Vamos a estar ahí en Río Tercero En la Juntada Milonguera Vamos a empezar con una clase de tango Y después La señorita, DJ de tango Y el próximo jueves yo Así que No se lo pierdan Vamos a tener tiempo ahora para compartir Así que nada, lo queremos compartir Con ustedes, abrazarlos Y compartir nuestro tango Entonces, nos vemos Nos vemos Y los esperamos Y un saludo desde acá, desde Varsovia Hay un poquito de la ciudad Nos vemos Nos vemos Adiós Adiós Adiós